Buenas los cabros del YouTube, ¿cómo han estado? Les quería agradecer el apoyo del último video También si notaron que estas últimas dos semanas estuve inactivo era porque estaba de vacaciones También si sienten mi voz un poco extraña es porque me refirí en las vacaciones Pero ya hemos vuelto, como dice el gran Chocas ¡Hemos vuelto! ¡Hijos de la gran puta! Y hoy les traigo un video que nadie pidió, pero que todos queremos ver Hoy jugaremos GTA San Andreas, pero con mods de Chile Y algunos mods más que están colados por ahí Y también con unos memes de Chile ¡Oh yeah! GTA San Andreas Bueno, aquí estamos en el GTA San Andreas Después de como 50.000 años que no me metí a este juego Hice algunas modificaciones así que van a notar el juego un poco diferente No mucho, pero van a ver que hay algunas cosas que cambiaron Buenas amigos del YouTube, aquí CJ Al que le gustan las gordas, solo quería decirles que se suscriban al canal de Oso Polar Ya que tiene la meta de llegar a 10.000 suscriptores antes que acabe el año Sin nada más que añadir que siga el video Tomemos la clásica bicicleta, la clásica BMX Ya por aquí podemos ver que hay algo diferente Los de abajo, los de la Universidad de Chile Tomemos la paca, te voy a matar Ah, no, antes de darle agresivo ¿Vale vos qué? ¿Quieres pelear, loco? Mejores Colo Colo Aguante el albo, campeón, compadre Guachiturro, no estoy Oye, tú igual ven para acá, te tiraste Te tiraste el lobo cochino Te vas a matar, perro ¿Qué onda es que me anda disparando? Mira la que está de lejos Ojo La ley Carabineros de Chile Es nuestro lema La ley es peco Ahí pueden ver que está el auto de los carabineros Ahí va un carabinero también A ver, acerquemos a ver qué onda Buenos días, buenas tardes ¿Buenos días, buenas tardes? ¿Cómo estábamos? ¿Por qué habla así? ¿Por qué no habla tan cerca? Entonces tomamos nuestra bicicletita No ando nada con los cabros que no son weones ¿Qué? ¿Venía acá? Oye, se bugeó la bici De la perra ¿Qué lo andáis diciendo? ¡Un dientero loco! ¿Qué te pasa loco? Ya, listo Que alguien me diga qué le pasó a mi bici loco Ahí pueden ver que por ejemplo está este Toyota Me van a matar loco Me van a matar Me mataron, no puede ser Mataron Mataron un hino Fail máximo Primera partida Primera muerte Miren, ahí va Boris Me gusta cremosa El Burish Oh, que humilde el Boris Veniendo a la salud pública Pero Boris va a cambiar todo Todo va a cambiar Boris Él es el mejor Ojo acá No me había fijado Pero aquí tenemos la ambulancia El Sabu No, ahí va Homero Simpson loco ¿Qué haces ahí Homero Simpson? Entonces Vamos a la casa del CJ Para poder hacer la primera misión ¡Hola! Aquí va Homero ¡Me fijan los cocos! Homero Homero iba todo bugeado Soy Homero pero Homero chino Se alcanza a ver todo para afuera el Homero No, cabro Aquí están los del Albo Campeón Aquí están los del Albo Campeón ¿Qué pasa cabro? ¡Cabro! 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 ¡Nos vamos! Iron Man Hola rechuchas de su madre Soy Iron Man ¿Qué pasa Iron Man? Iron Man te dice Que te va a poner en el pico ¿Qué? ¿Te vení que ayer a choro Iron Man? ¿Pelé ahí o qué? No, no puede ser Iron Man Iron Man Se los va a hacer cagando Iron Man vs CJ ¿Quién gana? Porque yo soy... Hoy perdió Marvel Porque yo soy... Iron Man Ah no se paró Ahí seguimos Pa' tu casa Nadie le gana a CJ Por loco nadie le gana Así que ya saben chucharte su madre Si me los pillo por ahí Les voy a poner el pico Se supone que en esta primera misión Es que andar en bicicleta Así que subámonos a la bici Y le damos Vámonos en bici Pobre bici loco Todo ha cambiado Desde el día que entras Es en mi vida Ma... ¿Con quién tengo que irme? Ah con el switch Oh aquí vienen los de abajo ¡Pórrele gordo! ¡Pórrele gordo! O sea de agradecimiento estos... Estos hinchas de la U No puede ser Como siempre los carabineros Haciendo ni una lecera Vamos atrás del gordito ¡Ojo! Pasaste pasaste Se supone que apretando W varias veces Como que... Eso ahí Anda más rápido ¡No es Steve! Casi aquí Steve Déjame tranquilo Déjame tranquilo Gira para adelante Poha huevo no No, chocaron a... A Boric loco Rápido, rápido Aquí llegamos con los otros dos personajes Bueno Nos vimos giles conche tu madre Se parece loco Entonces hay que ir atrás del gordito este Y del Raider Vamos, vamos para que termine esta misión La primera Maneja, maneja mierda Manejale Ahí pegamos el salto Salto mítico Manejale weón Hay que apretar la W rápido Para que el... Tome bueno en la bici Va más lento que 8 No se acercan los... Los locos Miren los carabineros no hacen ni una lecera Loco como siempre Voy a acelerar Voy a acelerar todo el turbo Así que... Si sienten el ruido del teclado Es porque estoy acelerando con todo el power que tengo Vamos a todo ritmo A todo tarro Aquí están los del albocampeona Vamos a estar albocampeona hermano Llegamos aquí a la misión Ya que bro Terminamos la primera misión Sigue bugeados en hot-in Con la bici Se mueve ahí como loco Quitar objetos Dorso Ahí sí Ahora sí que somos terribles Yo de oro hermano Como entero vi yo loco Aquí en Playteanos soy terribles Yo de oro yo Noo aquí esto mero Ojo aquí tenemos a Don Francisco Mero la plata de la teletón Oye devuelve la plata de la teletón Don Francisco Aló si con quien hablo Si? Que paso? Oye corte mi la coche a tu madre Me lo llevo con la clínica Buzano y la coche a tu madre Va a sacarte la coche a tu madre Si igual quiero Ya chau Nos vemos Ahora sí vamos a la misión de Raider Vamos al barbero loco Una regla de pelo Nunca viene mal cierto? Buena viejo Buenas tardes grupo Córtate el pelito Déjame maquina Ojalá el corte de Arturo Vidal Si es que esta A ver Igual esta bueno este Ya con este me quedo Por la puta madre que asco Si me gusto el corte oiga Corta bien Le puso Ya estamos Ahora si quedo maquina Como me quedo el corte Raider Me quedo bueno no el corte Mira la cara de tarado que tienes concha de tu madre Y la verdad si vos Raider no ando inventándole ese héroe Entra a la pizzería y come comida Vamos a comer comida entonces Para comer algo está muy flaco este cejotín Aquí don Francisco humilde cabro Don Francisco humilde ahí comiendo pizza Es confuso ¿Verdad? Sin embargo sabes perfectamente cuando estás mal Todo en tu cuerpo, física y mentalmente Cuanta humildad en una sola persona Aquí Homero Buena po- Bah pero miren La mayor humildad Un tal Boris Saludo a mi mamá Y Iron Man Si no se come la comida Iron Man les va a poner el pi- Cuidado Iron Man ¿Qué querís de comida? Deme lo que sea oiga Creo que si comís caleta vomita el CJ No se J1 va a vomitar loco Le di mucha comida No un atraco loco Pasa toque la plata No pillaron al Raider Pucha Raider ni el estero inútil Suámonos Raider no deis ni un brillo Raider Ya devolvámonos para la casa Ya vamos casi llegando ya Raider Ojido Ojido acá Nissan B16 Nunca taxi Se supone que hay que Como Tapar graffiti Canal 13 Allá Una camioneta de Canal 13 Vale vamos a disfrutar los graffiti Miren aquí Don Francisco Don Francisco hay que salir ya Oh buen detalle acá Se me había fijado pero Fíjense aquí tenemos al delantero Vieja Dámase caballero weón No Pobre ch... Que haces quieto que violiste reculiao Jua Exijo respeto y le exijo respeto Esto es lo más bizarro que uno puede ver Te voy a la verga Boric que hiciste Pero Boric va a cambiar todo Le tocó la ley a Boric Te voy a hacer cagar con tu madre Te pillo en la calle Vale sigamos con la misión Que... Que bizarro loco mire Que hace aquí el Steve en bicicleta Jajaja Bueno Steve Hola vendeos de leña Ya tapemos los... los grafitis Aquí está el otro... Grafitis Ahí estamos Grafitis pintado Ya ready Ojo weito rey Que hacía ahí weito rey Por aquí tenemos weito rey Dos weito rey Que sois vos monoconchetumare Estamos maceteados si weito rey aquí O weito rey Transformación Ojo weito rey andamos Chigillo loco no Este se nota que es un cana Este loco este brígido 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 Cabros quería aprovechar de mostrarle Mi última adquisición Una obra maestra Un vehículo espectacular Un vehículo que deja locos a cualquiera El famoso Ñuñuqui Que le parece? Aaaaaaah Mis ojos Aaaaaaah Aproveché echarle benzina a mi Ñuñuqui En la Shell Le vamos a echar y seguimos andando Vamos a aprovechar de pasar al Santa Isabel Ya que nos queda del paso Aquí esta el famoso Santa Isabel Aquí pueden ver algunos productos Nesquik, Ariel, Ace, Sprite, Corona ahí abajo Sabori, las casadas ahí y las leches, Soprole, qué buen mod Está muy bien hecho este mod Oiga tío, ¿aceptas una? No, ¿cómo que no? ¿Por qué no lo aceptáis? Bueno, vamos a seguir revisando otros mods Esta es la Toyota Hilux, parece que sí es la Hilux A ver, andemos la Toyota Hilux Está muy bugeada la Toyota, pero se ve bien Tira pinta, tira pinta Se dejó hoy a la Toyota Hilux Alta facha Usamos en esta Toyota a mostrarle más vehículos Miren, aquí justo también me encuentro con un Chevrolet de Spark clásico de Chile también ¿Por qué no tiene patente? Para ahorrar en el TAC No me funen, porfa Está, me bugeé la puerta, pero no importa Sí, sale, cada rato cerrarla y no hay ni una puerta Aquí un Toyota, este es un Toyota Yaris parece Me gusta aquí el plomito, este plomito está joya No, este está bien hecho, está bien hecho y todo este Tiene hartos detalles bonitos ahí Aquí está el Toyota Yaris Sí, se ve bien el Toyota Tira alta facha Con una patente ahí de Chile Nah, letal Tenemos los taxis, este taxi más antiguo, más clásico Aquí hay dos tipos de taxi estos Que un Nissan ¿Qué Nissan este? No sé No sé Y está este otro que un Chevrolet Estos dos taxis están joya, joya, joya Aquí también tenemos el carro de bombero Pero ojo, Chile no Bomberos de Chile Las mangueras no servían para nada, tiran pura agua No, este auto está demasiado bien hecho Está letalísimo No puede ser, pero todavía el turbo Atalka, ojo, atalka Los detalles están geniales Vamos a hacer basarnos con este Mira, ahí está Hay un... Está sentido, vamos a verlo Está letal esta micro Pero no voy a dejar manejarla, ojo Déjame cumplir mi sueño De andar en la micro Después de como 100 años Tratando de poder conducir una Por fin voy a cumplir mi sueño De manejar una micro Aprovechando que estamos aquí Muchos me habían dicho Que los videos los encontraban muy cortos Veo que les gustan largos Los videos, obviamente Así que este video va a ser Un poquito más largo de lo normal También aprovecho de comentarles Que la mayoría de los mods Que están aquí Que en realidad son como Modificaciones a nivel visual solamente Son puras skins Los pueden encontrar en los links Que les voy a dejar abajo También quería hacer una mención especial A Yoshi Micra Que él me pasó varios skins bien letales Como por ejemplo El de Boris Él lo hizo y le quedó terrible bueno También el de Don Francisco Él lo hizo El de Guaito Rey Les voy a dejar su canal de YouTube Donde constantemente está subiendo Nuevos proyectos que tiene Nuevas skins Para que se den una vuelta Y le den una suscribida a su canal Para aprovechar el tiempo Les voy a mostrar con el skin selector Las otras skins que están disponibles Y que tengo para que las vean Aquí está la skin de Homero Miren aquí está Tulio Buena Tulio ¿Quieres tu c***? Tulio ¿Qué me estáis ofreciendo? Pero Boris va a cambiar todo Todo va a cambiar Boris Aquí está Don Francisco Don Francisco parece que tiene algo que decirnos Escuchémoslo Buena cabros Suscríbanse a Jopolar Y no se olvide de pasarse por mi canal Link en la descripción Que pase el abuelo Aquí está Piñera Y por el Marepoto Esta skin es un poco más antigua No está tan bien hecha como la de Boris Pero aún así igual tiene su parecido a Piñera Bueno cabros Para despedir este video Me voy con la skin De los Carabineros de Chile Bueno amigos Hasta aquí el video Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Chau chau